Y todos los provincianos van a ver algo que es muy chocante. Imagínense que, póngase a pensar, que Yudi y su hermano la comienzan a pasar malísimo y que Tocache está cerca a Lima, cerca entre comillas ya, entre comillas. Digamos que está a 25, 30, 40, 50 kilómetros, más o menos cerca. Y que Yudi y su hermano decían irse caminando a Tocache, porque ya la verdad no tienen que comer. ¿Le vas a poner multa a esta gente? Póngase en el pellejo de estos peruanos. ¿Le van a poner multa por salir en familia a la calle? Más de uno no. No, papá, mamá, hijo. Miren esta nota, Yudi, que le tiene que partir el corazón a cualquier persona, ser humano. Miren lo que ha pasado con esta gente. Desesperados. Quieren regresarse a su terruño para poder ver cómo hacen ahí para comer. A toda esta gente le va a poner 10% de UIT por salir a la calle en familia. Miren. Imágenes que nos llegan a través de WhatsApp de PBO Digital. Imágenes específicamente que nos llegan desde la zona de Corcona, en la carretera central. Toda esta aglomeración de gente que podemos ver en las imágenes que nos han enviado es de personas que intentan cruzar la carretera central a pie. Las mismas quieren ingresar hacia la zona de Ticlo, hacia la zona de Lorolla, para ingresar a sus respectivos poblados. Es evidente que este tipo de peregrinación fue impedido por la Policía Nacional de Perú y los militares que resguardan la zona del peaje de Corcona. Y todos fueron reagrupados en el estadio, en el estadio que está muy cerca de la garita de esta zona en Corcona. Lamentables imágenes que llegan a través de WhatsApp de PBO Digital. La policía no sabe cómo contener esta, reiteramos, peregrinación de estas personas que quieren irse a pie a sus respectivos poblados. Escuchemos lo que dice la policía para tratar de calmar a esta gente. La policía nacional y las fuerzas armadas entendemos su problemática. Estamos al frente de ustedes, señores, para poder darle solución. Mantengan la calma, háganlo con sus hijos.